Está super genial el clima de verdad nos ha sorprendido total Hola que tal aventureros bienvenidos nuevamente a este canal Esto es Pasaja La Aventura y el día de hoy nos estamos dirigiendo hasta Canta o Brajillo y a la cordillera de la viuda Para poder llegar a este lugar tienes que tomar cualquier carro que te lleve hasta kilómetro 22 en Carabahillo De ahí tomarás unas combis con dirección a Canta o Brajillo que te cobrarán 30 soles Al día siguiente tomarás un tour que por 35 soles te llevarán a la cordillera de la viuda De esta manera empezamos esta grandiosa aventura En esta oportunidad estoy viajando de forma particular En nuestro trayecto hemos podido observar una de las causas más frecuentes de accidentes en carretera El exceso de confianza y sobrepasar el límite de velocidad Amigo conductor no seas imprudente y maneja con mucho cuidado Sigamos en ruta hasta nuestro destino Disfruta cada trayecto de la carretera De verdad el lugar es único En esta oportunidad me estoy dirigiendo hasta el pueblo de Brajillo Para poder realizar un pequeño acampamento con mis amigos En este video usted podrá observar como es la nueva normalidad en Canta o Brajillo Y la cordillera de la viuda El pueblo de Canta nos recibe con una fuerte lluvia Canta nos sorprende con una fuerte lluvia Esperemos a ver si para para poder acampar Si no vamos a dormir bajo el agua Y como ustedes habrán podido apreciar Canta nos da la bienvenida con tremenda lluvia Nosotros estábamos en incertidumbre a ver que pasaba Pero felizmente después de casi dos horas Pasó la lluvia y nosotros nos dirigimos hasta Brajillo Exactamente al campamento de Lucle Como siempre es costumbre en mis campamentos Todos nos organizamos para preparar la cena Es una forma de sentirnos en familia Y compartir esos pequeños detalles que valen por mi Al día siguiente De esta manera nos recibe o Brajillo De un calor extraordinario después de un campamento A decir verdad Como que cuando llegamos en la lluvia Estaba muy fuerte Pero luego pasó O Brajillo es un pueblo que frecuento constantemente Mis amigos preparando el desayuno La catarata de Lucle Tiene el lugar perfecto para realizar campamento La vista es simplemente fantástica Como pueden observar Este lugar ya está permitido Para que los turistas puedan visitarlo Y aquí Hans peleando con la pobre oveja Ahora si estamos con dirección Hasta la cordillera de la viuda Los motociclistas también disfrutan De esta extraordinaria ruta ¡Suscríbete al canal! Lo más extraordinario de poder ir hasta la cordillera Es poder disfrutar de las seis regiones naturales del Perú Empezando de la región Chala Luego Yunga Después Quechua Siguiendo de la región Sunni De ahí llegamos a La Puna Y finalizaremos a la región Janca O Cordillera Vamos a llegar a la Laguna de la Viuda Está súper genial El clima de verdad Nos ha sorprendido Total Como ya les había comentado Este Encanta nos recibió con mucha lluvia ayer Y bueno hoy está totalmente desvejado Pero 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 Mira siendo mediodía Pero si pueden observar arriba Se viene la nube negra O sea que aquí a unas horas Esto se va a poner bien bravo Así que tenemos que descender de una vez Está bravazo de verdad Totalmente recomendable ¡Suscríbete al canal! Aventureros son testigos de este grandioso paisaje Así que La Cordillera de la Viuda Los está esperando Y de esta manera terminamos este recorrido En Canta, Obrajillo y La Cordillera de la Viuda Aventurero Actualmente este lugar está habilitado Para que puedas visitarlo Pero eso sí Ten en cuenta todos los protocolos de salubridad Y ya sabes Si es primera vez que ves este video Suscríbete al canal Y activa la campanita De esta manera me ayudas un montón Regálame un like Y comenta este video También me puedes seguir En mis redes sociales Como Instagram y Facebook Donde básicamente estoy todos los días Ok Ahora viene La Boleta Viajera Y conmigo es hasta la próxima Nos vemos Chau chau Gracias Bienvenidos a La Boleta Viajera La Boleta Viajera